¿Quién ha robado la alegría que había en tu corazón? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo?